Y te junta con cinco psicópatas, ¿más qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Tú me estás entendiendo? Exacto Entonces yo al mismo tiempo busco eso y vivo lucrando eso Que ahora en punto que él tenga su atributo en la fama Que mangó su jipetón, que mangó todo, que vaya todo el tiempo por la derecha Que no sea nada más que el manguay no, que si el mangué una fiesta Al año que viene sale un phantom Ya, ya, qué bueno Y mi deseo que todo el que está en la mente me siga creciendo Como el mismo ejemplo de Chael Qué bueno Chael invirtió tres millones de pesos en un estudio Sí, 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 sí Y yo mismo, yo le soy sincero, yo Eso es el trabajo Yo le dije, Chael, aguántalo Espérate Me dijo, yo le voy a dar para allá Yo quiero hacer esto, 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 esto y lo otro ¿Qué usted me dice? Wow Y yo le dije, no aguántalo Y él frenaba ahí Sí Y pasó, estoy por usted Sí Ya yo busqué todo Tengo todo seteado El que me va a hacer el estudio Dele que voy contigo Cuando llego al estudio que me meto a lo que él hizo Eso no fue un estudio, él hizo unas cápsulas Departamentos para que se sienten y esperan Sí Cinco puertas para llegar al estudio Una musa Y la primera canción que se hace adentro es La de La Manta Wow O sea, yo mismo me sentí Y yo terminé dándole la razón Cuando otra gente tiene la razón Yo la doy No es fácil jugar a hacer tres millones de pesos Chael Y no tanto eso Si no es porque tú estás cómodo Y tú estás bien en un sitio Que yo tenía mi estudio Sí, sí, sí Y tenía mi dinero Sí Y yo estaba bien donde yo estaba Pero realmente Es un reto Sentí el cambio Yo sentí un reto Un reto Un reto Fue un cambio drástico para mí Pero Tenemos reto Pero es como dice papá Yo le da la batalla más grande A su mejor Yo quiero que usted vaya Por eso yo tomé la decisión Yo creo que usted vaya Con uno de sus talentos Ya Y mire el estudio que Chael tiene O sea, lo que Chael le puede brindar Sí En tanto como calidad en equipo Yo no sé de su equipo Y hace falta Lo bueno que hace falta Estudio acá Matra De condiciones Matra Y por todo lo que pueda romper Chael agarra y me dice a mí Mire maestro Encargué tal y tal y tal equipo Ahí se me fueron 13 mil dólares Wow Y yo le digo ¿Está verdad Chael? ¿Y cuándo llegan los equipos? Va Llegan los equipos en su caja Por WhatsApp Jefe mira la foto Buff Digo yo ¿Esto está ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando llego y voy ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Digo yo Si le metiste por el final Yo ni sé para qué es eso Wow ¡Era buena! Wow Gracias señores ¿Qué ha gestionado esto? Dele Es una llamada Sí No te voy Dele Tiene que volver Porque no se escucha bien ¿Oíste? Tiene que volver Págame esa llamada maestro ahí Vuelve a hablar con mi público Hello buenas Hey Hello maestro Dale mi hermano Dale El divino aventativo El capotillo Repentiendo a Brest y Clank ¿Qué es lo que? Dale Dale El alfa en la casa Dale El alfa Mi baby ¿Qué fue? Oye Tú eres duro Dale Tú eres durísimo Pero yo te acuerdo Hace una pregunta En verdad Dígame En verdad ¿Por qué es que Tú eres tan gallo Que tu mujer ahora te dice Tito roja? Tito roja Oh 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 Ay gente El alfa está duro Y que no le demente a nadie Que le diga el mayor Manda para el prójimo Si aquí detrás de la baixante Oh oh La baixante ¿No ve la gente? No es Están saliendo la mayorita Salió uno ya ahí Que tito roja Que ya Y el otro Que estaba pegado El tema El tema que he tenido con la mancha Esa gente Dos meses Y no estaba pegado O sea que el alfa Lixo y el Remy Estaba cogiendo Y sus pegadísimas Que estaba pegado Ay 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 Ahí está Maestro Ese hombre trabaja en caoba Maestro No hay desperdicio Ese hombre es una Ese hombre es una epidemia Maestro Ese hombre es un cáncer Que está metido De manera positiva De manera positiva Realmente Páramela ahí Páramela ahí Páramela Espérese Empiezala No le di a play No, no le di a play Usted puede ver el nombre De ese personaje ¿De dónde es ese número? El número de aquí Ok, acuántate ahí Espérate Yo estoy logrando mi objetivo Le doy gracias a Dios Tienen que hablar de la manta Obligado, eh Ya Hay que hablar de la manta Obligado Ya Diga lo que usted quiera Que el pipo Hay que hablar de la manta Digo yo ya Es ahora Ok Ahora Oye Oye esta nota de go Chay Espérate Deja de ponerle los disfonos Vamos Vamos Dale Vamos Vamos Maestro Ese hombre trabaja en caoba Maestro El alfa No hay desperdicio Ese hombre una Ese hombre una epidemia Maestro Ese hombre un cáncer Que está metido De manera positiva Realmente El tipo que está metido en la calle Son gelga fresca Gelga fresca Póngala de nuevo Si Maestro Ese hombre trabaja en caoba Maestro El alfa No hay desperdicio Ese hombre una Ese hombre una epidemia Maestro Ese hombre un cáncer Que está metido De manera positiva Realmente El tipo está metido en la calle Bendiciones para él Maestro Ese abandarao Que están La competencia abandara Cinco llamadas más Se acabó esto Nosotros trabajamos Trabajamos en caoba Cinco llamadas más Se acabó esto Cinco llamadas más señores Tienen que tratar No acercarse demasiado al teléfono Para que se pueda escuchar bien Alfa Alfa Esto no es movie Esto es normal Tito flow 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 Tú sabías que yo vi a la que Cadiatra y yo pensaba que era Bad Bunny Yo estaba sentado ahí atrás Como de reojo Así Vámonos Güeya güeya Dale Junior Full fanático de la Alfa Matro Deme Matro Deme pal De llamada Que siga así firme Semiidro Saludo a Chael Produciendo La Kikada Junior Bra La Mena Y el que va a matar la calle Ahora mismo la Manta Ya Ahí está Vámonos Hello Wera Dime pueblo Hola Dígame Si usted me deja Voy a seguir llamando Esta es la tercera llamada Si mi locio Ven de nuevo Que te estoy esperando Que tú eres mío Si no Porque oye Que es lo que pasa Lo que pasa es que Cada vez tú vienes Con preguntas frescas Entonces eso me trepea Yo fui el que dije Que tú le haces un daño Positivo al género Y te habló Que tiene 30 canciones Que lo que pasa Y lo que voy a decir Ahora rompe Rompe y rompe Ven voy de nuevo Al que te digo a ti Que tú no llegas a los billboards Le vamos a poner la canción Que se llama El tema que tú tienes Con el Niki El último Es el primero Que le vamos a poner Ya Y el segundo Que le vamos a poner Es el que dice así De esa manera Ya 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 Dame la canción Ahí está Gracias Ayeme En Coba maestro Muy duro Muy duro Maestro Sombra que trabaja En Coba Pero ya que tú Estás haciendo música Así con calidad ¿Por qué no agarra Un nuevo talento Que tenga calidad Así Hacer reggaetón Un trap Una música buena Estamos pensando Porque sería bueno Estamos pensando También trabajar Un talento Que cante Muchas canciones románticas Que se me permite Como dice él Pero todo es Por a El tiempo O sea El tiempo de Dios Perfecto Inmediatamente Ya yo termine Lo que yo Tengo visualizado Con la manta Hasta que yo no logre Lo que yo quiero Con él Yo no puedo Cojar otra altita Ahí está Vamos Dime Maestro Herrera Dele mi hermano Dele Vámonos Alfa ¿Cómo tú te sientes Que después De que Faruco Grabó contigo Va a grabar Con el mayor ahora? Bueno Muy bien Eso tiene que ver Con el movimiento Urbano Dominicano Y el mayor Aparte de que Grabo con Faruco He grabado con Brian Myers También Con todos esos tígeres Lo que hay Hay que seguir Trabajando fuerte Porque yo grabé Con Nicky Jan Si yo me quedo Ahí con Nicky Jan Me hubiera muerto Ya Hay que seguir trabajando Ahí está Gracias Vámonos Mamá Pero ¿Por qué Lo hemos hecho El hombre? Tiene que Déjame mi gente Para yo curarme Más gente Ya Ya Deme una llamada Deme una llamada Fábrero Hello Dime pueblo Hola Déjale Señora Gracias Dime Chanti Tu cuero Lo dejamos tirado En la banca Y nos fuimos Converle mujeres En una glanza Mirame allá arriba Abajo Que yo estoy Adelante Las mujeres Mías Que tienen Que tener Implantes En el rock Que dicen Me sientan Adelante Es un chiquito Igualito Que él Son la leche Un saludo Pate y papa Ahí Ahí está Gracias Dos más Y nos vamos Gracias Gracias a todos Esta noche Una locura total Por esta mortal 104.9 Haciendo historia Anthony Quinn en vivo Desde acá Para el mundo Wow 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 Hello Buena Hello 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 La 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 Buena Dime Dime Que lo que Dime mi hermano Dime tu Dime Que lo que Reportando Es dramático Te la hago Dale drama Mete mano Arrolla No Mucha Yo tenía Yo década Esperando Entrevistas Loco ponme al alza ahí dale le pasé el teléfono oye ese loco trabaja en caoba dale ya ya no no este hombre se ha vuelto un virus un virus de décadas no sé si que lo que es mío damelo ya no no lo felicito mucho porque el tipo es un trabajador y cada día tiene más estilo y más gusto y más de todo tú sabes todo positivo gracias mi rey que bueno gracias hermano gracias por estar con nosotros señores esta noche antes de te coger esas dos llamadas yo quiero que la manta me dé varias palabras o sea como se siente trabajando en la compañía que él tiene para su público si desenvuelve vamos al flow dame cotón para el cierre despida la entrevista así es y luego cuando vamos a hacer algo al final al final estamos haciendo una campañita que se llama Anthony Queen en vivo no a la violencia no al bullying vamos a hacer una cuestión no a la violencia no al bullying no al bullying Anthony Queen en vivo no a la violencia no al bullying y hacemos una cosita entre todos y hacemos una cosita al final no entiendes hacemos algo bien 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 bonito para todos subirlo para las redes hay una canción que dice de la manta para que den cotorra de una vez que la manta me dice que no le gusta hablar mucho que es lo que bota el agua y fuego por la boca que dice yo no aguanto esta olla yo no aguanto esta olla yo no aguanto esta olla si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro Párense en atención, llegaron los criminales Ustedes son de segunda y nosotros los originales Estoy puesto para comprarme un Lambo y pila de pedales Que hay que hacer, a quien es que hay que darle Mencióname cuáles Me metí pero para hacer proceso A papá Dios toda la noche le rezo Tenía la tabla ready para darme los sesos Pero el jefe acaba de firmar a Jordan en su regreso Estoy pegado al tiro y a terror Si tiro no fallo, está viendo por el retrovisor De la nueva yo soy el mejor Me dicen Lamanta, hay que ir, el despopó Dame la primera, dame la primera La primera ¿Quién es que no quiere dinero para cuando? ¿Cómo que dice la primera? La primera dice ¿Quién es que no quiere dinero para cuando salga el último tenis? Capiálo de primero De primero Yo quiero dinero, dinero, quiero prenderlo en alta mala En un yate con pinces Yo vuelo a dinero, dinero, la fila la voltearon Yo era el último Yo era el primero El primero A mí me persigue el dinero Pero no déle a mi perro Cuando fuera, estamos los huideros Aquí la cotorra no se acaba Cada vez que he suelto por la boca Son diez cubetas de lavar La gente está cansada de tanta babá Lo cuarto que tú quieres Nosotros lo tenemos Y no se acaban Yo esperando el tiro Y yo buscándome la paca Tu jeba me mueve la chapa Como el taca-taca A los que están hablando De que tienen y que sacan Si se tiran nada menos Que una nota de jaraba Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro En dinero, pegada y vehículo Yo tengo el récord Yo estoy trabajando yo mismo Para romper el récord Yo no tuve que filmar con fulano récord Tienen que Hasta que rompan el récord Hay que mirar pandemí con binoculares Estoy metido en todos los barrios Y en residenciales Tengo pistola de plástico y de metales Te doy más palos que chiquitos a los timbalos Yo con tu plato, plá El flow No tengo el flow No, 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 no Hoy en día yo como por antojo Y tengo más visión que uno que vive en los tres ojos Rá, that's right Tú sabes que rapeando tú no eres mi site Le digo bye ¿Y esta presión? Es loco, sí, sí ¿Y esta presión? Esto no es ya de qué Hay que presión, hay que presión, hay que presión Esto es cinco patadas Señores Es una criminalidad Nosotros no aventuramos Lo que tenemos es pileco recorre en la avenida Tengo la competencia en una caja muerto Tengo la competencia en una caja muerto Tengo la competencia en una caja muerto No me miren los diamantes que te quedan Y es que tengo la competencia en una caja muerto Tengo la competencia en una caja muerto Tengo la competencia en una caja muerto No me miren los diamantes Que te quedan tuerto My Yeezy and Weezy, I don't give a fuck. Evolucido Americana, gracias. Evolucido Americana, gracias. Esta noche, tu no sabes lo que se siente. Terrible. Tengo un Lamborghini dando para. Y cuando te parqué, di el ambón en la ventana. No, no, Fred, no quiero coro con rana. Pelamos la menor y le ponemos las pomadas. Cuarto y mujeres de reserva. En tu carro, trabaja en el banco que está en reserva. Se me ven los frutos, yo ponlo un ventorrillo. Tu menor comió, limpio con mi panillo. Tu tan nervioso, yo soy el que tiene el brillo. La mitad porque le choquen el galillo. Quieres que la boca te caiga. Tu eres más bruto que un perro. That's right. Damativo. My nigga's on fire. Aquí estoy, rapeando con la manta. Y ya tu sabes que es lo que tengo en mi manta. Tengo mis plantas y mis pedales. Y dale tú, sacale los metales. Y tú no te imaginas lo que podemos hacer. Ni el médico chino va a hacer que tú vuelves despierto. Con una llamada hago que mis sicario bajen. Hay un par de pesos invertidos en mi imagen. Ese aparataje en la disco te queda el beso. Pero a mí no, que yo hago música y muevo los... Cállate la boca, no sea baboso. Que el ovillo lo destrozo y con los balas de su mañón. Tengo mi sistema paladema tan en para y eso que ya mangue la cadena. Porque tú cobras los gatos de encendedora y cena. Es verdad que tú me la vas a poner, pero tu boca... Yo, la verdadera manta raya. Él tiene un talento que tú te traías. Él representa el referreco al donde sea. Y ya tú sabes que te como como sea. A la plancha o a la parrilla. Ten cuidado si tú me das mami. Tengo el verdadero flow. Tú sabes que es lo que es que rapeando tengo mi flow. Yo lo cojo y lo suelto. Lo exprumo y lo caco. Ya tú sabes que es lo que es lo mío y que dale caco. Yo tengo casi una década entera y ustedes todos me están chupando la punta. Yo creo que sueno, maestro. Yo soy lo más mentao. Pregúntala cualquiera. Sueno más que una lata que tiren por una escalera. Y letras pican más que el humo del márbaro rojo en los ojos. Ese es mi tumbao, no es que soy cojo. Querido en el barrio por los tiguerones y por las zorras. No intentes pasarte conmigo eso de tu mente, borra. En esto soy demasiado fuerte. A mí de mega engorra. A mí do veinte y un octavo engorra. De tanta cotorra, así que corra. Y avise antes que la manta lo pise. Usted de atrás como lo trice yo alante, como lo visa. El que está en alta, que aterrice. El que es violado, menor es muda. ¿Quién cura? Y tu macota moja de tanto que suda. Grillo, no me dan por los tobillos. Es de la pura. Y si me dan por la batata, son los ruedos, mi bermuda. No soy Roy Tabaré, pero se siente. Manta, ¿tú trabajas? Claro, catador de la presidenta. ¿Cuándo va a ser que el alfa se va a pegar? ¿Cuándo va a ser que el dinero le va a llegar? Ya no sube hacer la gaña ni vivir del cuento. Quiero firmarle un contrato con mucho cero. ¿Cuándo va a ser que el alfa se va a pegar? ¿Cuándo va a ser que el dinero le va a llegar? Ya no quiero hacer la gaña ni vivir del cuento. Quiero firmarle un contrato con mucho. Si quieres doblar tu dinero, solamente invierte en mí. Con los ojos cerrados, que el talento está aquí. Ya te he salto del colchón. Ando dormimos con mi hermano. Está remendado. Todos los prines lo tienes afuado. Es un biberón. En la situación que aquí se vive. Nunca he comido langota. Mi abuela me mata víveres. Nunca he tenido suerte. Siempre me hago hago improvisando en una esquina. Así me paro un scout y le pedí gracias a Dios. El dinero ha llegado. Cuando saca su maleta que se sube a la acera. Me dice, bueno, loco, se me quedó la chequera. Le dije, pana, no le pare, que yo soy sencillo. Dame solamente lo que traiga en el bolsillo que estoy en ayuna. Y quiero allantar los dientes. Y nos pegamos de repente como Kiko el presidente. Y nos pegamos de repente como Kiko el presidente. Y dice que tú eres ratatá. Que tú te buscas todo. Cuando saco lo mío suena pac, pac, pac. Dice que tú te buscas todo. Cuando saco lo mío, la manta. Yo a ti te rimo hasta en árabe. Hola, my friend. ¿Cómo estás a vivir? Hay par de pesos clavados y sigo en el barrio Guillabo andando en un cibi. Me dio el dolor de barriga ese billa labio tan malo que tenía de kiwi. Yo siempre tengo ganas de disparar a la globo. Lo tiro se oye en heavy. Esa vainita con aceite Johnson. Se siente bien rico. Dile a tu jebo que si salmo un tiroteo. Siga bailando el disco. Ya tenemos pila de cojones. Como te lo explico, en mi tentículo izquierdo yo tengo un kilo de vain. Ya, ya, ya. Ya me lo bendiga. El JPE Record representa a Anthony Quinn. Gracias por la oportunidad. No hay fórmula. Vamos a hacer el cortito. Vamos a hacer el cortito. Vamos a hacer el cortito. Vamos a grabar el cortito. Vamos a grabar el cortito. Buena. Esto es para la historia. Vamos a grabar un cortito. Grábelo ahora, eh. Vamos a grabar un cortito. Grábelo ahora. Vamos a grabar un cortito. Anthony Quinn en vivo. No al bullying, no a la violencia. No a la violencia, no al bullying. Entonces ustedes fluyen. Lo que usted quiera inventar. Dímelo de nuevo. Esto es. Anthony Quinn en vivo. Anthony Quinn en vivo. No al bullying, no a la violencia. No a la violencia. Entonces, un par de temas pueden improvisar. Un par de cositas pueden improvisar. Tú sabes. Esto es referente a lo que está pasando en los colegios. Lo que un chacho ha hecho ahora. Anthony Quinn en vivo. Ve cómo le bajamos a esto. Dale. Vámonos le bajamos a esto. Ahí. Vámonos. Vámonos a la cuenta de tres. One, two, three. Anthony Quinn en vivo. No a la violencia. Yo rapeo con la verdad y con la ciencia. Hay chamaquitos que estudiando y me escuchan. Yo le estoy limpiando las letras para que me escuchen. Y se sientan heavy cuando rapeo. Ya tú sabes qué es lo que es que soy el del bufeo. Yo vine de abajo y ahora estoy arriba. Y la manta que se agarra bien porque vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Hay muchos que con el dedo te apuntan. Niño, no peleen en el escuela. Apreta y se saca punta. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Díganle no a la violencia. ¿Qué es el jefe de récord? La compañía de la inteligencia. ¡La resistencia! ¡Vámonos! No al bullying, no a la violencia. Ahí está. Chael. Gracias. La planta. No al bullying. No al bullying, no a la violencia. Ahí está. Maestro, que Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad. Puedes seguir contando con todo mi apoyo. Amén. Con el apoyo de Chael. La manta está a su disposición. Gracias. Nosotros estamos trabajando fuerte. No que está a su disposición, no. Que si hay que lavar el carro, yo vengo. Y yo la manta lo lavo. La manta lo lavo, yo pongo la morol y limpio los pisapies. Yo limpio el motor del maestro. Tú limpias el motor en la chale, eso es lo que me gusta, que tú siempre estás puesto. Merma. Y la merma va de la noche y se lo lleva. Señores, lo bueno de esto es que pasos como esos son los que necesitan. Porque hay mucha gente que está diciendo por ahí, no, esto que el otro. Esto lo que necesita es que el movimiento siga creciendo. Porque ya maestro, ahorita de que terminó el movimiento, íbamos a poner una cuestión de vender chicharrón en la esquina. No. Lo que necesitamos es que este movimiento siga creciendo, este movimiento siga apoyando, que se siga apoyando y avanzando. Tanto a los talentos como a los artistas establecidos, como a los nuevos productores, que están tirando para Doble Ball, que crece DJ. Que se mantenga siempre perseverante, siempre con fe, siempre con un norte, sin hacerle daño a nadie, ni reflejar lo malo. Siempre poniéndose positivo para la música, siempre unión y trabajo. Que esto es un negocio, esto es para nosotros hacer dinero. Así es, así es. No para menos de ahí. Buenas noches. Gracias. Merma, gracias. Maestro. Dígame. Gracias a todos los radioescuchas de Mortal 104.9. Ya. Les suelto que he descargado su tema por la merma.com, no hay forma, el papá de los variados. Estamos aquí. Oh, 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 oh. El jefe récord. Ahí está. La compañía. Ya. No hay forma. Ya. Para el jefe récord. Ya. Ahí está. Ahí está. Pero mira como yo ando, mire. Ay, ay, ay. La merma.com, el papá de los variados. Ahí está. Maestro, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, gracias. Estamos a la orden. Gracias. Estamos a la orden. Siento muy agradecido con el jefe récord. Ya. Les suelto a los nuevos talentos. Sí. Que sigan trabajando. Que sean persistentes como yo lo fui. Pero, muchachito. Y al sol de hoy, Dios. Mira, muchachito. Gracias, Amanda. Me tocó el break, gracias. Gracias, Amanda. Nos vemos ahorita. Nos vemos. Gracias, muchachos. Mortal. Sí.